¡Aplausos! 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 Y cuando tus abrazos y mis manos se entregan, entonces yo siento la sumida. Nena cuando estoy con vos y no olvidas el camino, hiciste que nuestro destino Serán un solo en este amor Tantas, tantas calidez Se impuye a mi piel en brotar Tu cuerpo se mete en mi alma Y baila los secretos del corazón Todas las palabras son ingratas Todas las palabras son ingratas Y todo el universo se conecta Nuestro amor Y cuando yo soy un chiquitito De la nada Entonces yo siento Tu vas Tu vida Todas las palabras son ingratas Paradas Todas las palabras son ingratas Paradas Y cuando yo soy un chiquitito De la nada Entonces yo siento Te 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 siento 한테